¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Liz Karen y bienvenidos a Vlogtober día 2. Y bueno, hoy por ser Vlogtober día 2 significa que hoy es 2 de octubre, entonces son las 2.8. Salí de la escuela hace rato pero he estado haciendo varios mandados porque últimamente he estado súper ocupada por un evento que tengo el 21 de octubre. Entonces he estado haciendo mil cosas para eso. Y bueno, hoy tengo que editar por completo el vlog de ayer porque ayer creo que acabé medio tarde el vlog, no me acuerdo. Y por una cosa u otra ya no lo edité. Entonces tengo que editar ese vlog por completo. Entonces va a ser lo que voy a hacer en estos momentos para ya tenerlo y subirlo lo antes posible. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Liz Karen y bien. Amigos, logramos. Ya acabé de editar por completo el día 1 de Vlogtober. Me tardé como 2 horas más o menos. Ahorita son las 5.16. Lo acabé como a las 4.40 más o menos. En lo que se terminaba de guardar y todo pues ya se hizo más tarde pero ya lo logramos. Ya lo terminé y pues ya nada más lo terminé de editar y ya está guardado y todo. Y ya se está subiendo. Entonces estoy esperando que se termine de subir para ya acabar con el primer día. Que el primer día ya esté como que ustedes lo puedan ver. Entonces bueno, eso es lo que estoy esperando. Quiero grabar un video de maquillaje hoy para subirse los en miércoles. Y a pesar de que tenga estos vlogs todos los días no quiero dejar de subir como los videos como principales, por así decirlos, a mi canal. Entonces bueno, voy a grabar ese video de maquillaje y pues ya creo que será todo. Ya está el nuevo video. Ya pueden ir a verlo. Y me encanta el intro. Me gustó mucho como quedó. Está como que súper sencillo. Pero me gustó mucho como quedó. Si no lo han visto se los voy a dejar en el cuadro de descripción. Para que vayan a verlo es el primer día de Vlogtober. Bueno, ya subí el video como vieron y me está encantando el intro para estos vlogs. Me gustó mucho. Y bueno, ahorita nada más me voy a medio arreglar el pelo para grabar un maquillaje de otoño. Y solo me arreglaré como que la mitad del pelo. Solo lo de los lados. Lo de atrás no me lo voy a arreglar. Porque la verdad no se ve y pues solo lo voy a usar este peinado para el video. Entonces solo me arreglaré esta parte del cabello. Así que solo ustedes sabrán que en el próximo video, en el próximo tutorial, solo voy a tener la mitad de mi pelo en Curlis. Y la demás va a estar como al natural. Y últimamente he estado así de que súper mal con los videos de que grabar y editar. Los he estado dejando para el último así como que hasta el final. Entonces no los termino. Entonces quiero arreglar eso y regresar a mi horario normal. Entonces quiero de que regresar como al horario normal donde subía videos miércoles y sábados. Porque por el hecho de que lo estoy dejando hasta el final, pues ya no tengo tiempo de editarlos. Y luego los termino de editar y en lo que se suben y todo. Porque subirlos es como que lo más tardado, en mi opinión, porque es en lo que no estás haciendo nada. En editarlos pues es dependiendo el video. Pero pongámosle que te tardas una hora. Pero pues estás moviéndole ahí a la edición. Pero al momento de subir pues lo tienes que dejar solo porque tú no puedes hacer nada. Entonces si se tarda en subir 40 minutos, pues los 40 minutos no puedes hacer nada más que esperar. Entonces en mi opinión, el tiempo en el que se tarda en subir es como que lo más tardado. Si acabo el video el sábado, en lo que se sube pues ya es tarde. Entonces no quiero como subir un video como en la noche. Prefiero subirlos en la tarde. Entonces pues ya me tengo que esperar al domingo para subirlo. Y por eso es de que mis horarios en videos han estado así como que súper raros. Pero bueno, ahorita ya estoy tratando de arreglar eso y como presionarme, por así decirlo. Como proponerme a acabar los videos a tiempo. Y bueno, ya acabé este primer lado. Ya nada más lo voy a despeinar tantito porque están muy bien hechas las ondas. Luego así. Y ahora voy con el otro lado. Y bueno, ya está listo mi cabello o la mitad de mi cabello. Como les dije, solo me iba a hacer como la mitad. Entonces, bueno, ya tengo cabello listo. Ahora voy a sacar mi fondo que es de colores. Que he estado usando más así como el fondo de colores. Entonces lo voy a sacar y lo voy a acomodar para empezar a grabar el maquillaje. Bueno, ya tengo ahora sí todo listo para empezar a grabar. Entonces voy a grabar el tutorial y ahorita regreso. Bueno, ahorita estoy en un pequeño descanso de grabar porque se me acabó la piel de la cámara. Entonces estoy esperando a que se cargue. Y mientras estoy viendo un capítulo de una serie solo como para que pase el tiempo un poco más rápido. Pero bueno, ahorita la manseo en los ojos y pueden ver. Es lo único que traigo. Y traigo este diadema que me ayuda a que el cabello no intervenga en la base. Así que no se esté atravesando. Y estas son de unas que me compré para mi cumpleaños pero me gustaron mucho. Entonces las sigo utilizando para quitar el cabello de la cara. Entonces, bueno, ya voy a esperar a que se cargue tantito la cámara para seguir grabando. Y bueno, ya terminé de grabar este maquillaje que van a ver el miércoles. Pues me voy a poner a editar este vlog y este maquillaje para ya tenerlos listos. Me tardé como dos horas grabando el maquillaje. Normalmente cuando grabo de que maquillaje me tardo como que una hora y media, dos horas. Entonces es por eso que también no he grabado tanto. Porque no he tenido como el tiempo así seguido para grabarlo. Si lo tengo ya es así de que en la noche. Entonces pues no había tenido la oportunidad como de grabar, de sentarme a grabar muchos tutoriales para tenerlos. Y ya nada más irlos editando e irlos subiendo. Entonces pues bueno, terminé este maquillaje y me gustó mucho cómo quedó. Y las pestañas me encantan. Las enseñé en el vlog de cuando fui a la feria. Y están súper súper bonitas. Me gustan mucho cómo se ven. Pues hoy no hice mucho. Fue más de andar editando. Pues grabé. Fue más como de cosas de videos. Pero pues es vlogtober y les dije que iba a subir un vlog todos los días. Así que eso voy a hacer. Aunque no haya hecho nada. Y bueno, aquí voy a dejar este vlog. Me voy a poner a editar. Espero que les haya gustado este video. Denle me gusta si fue así. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos mañana con vlogtober día 3. Bye.